Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos hoy a un vídeo más de información y de una nueva mecánica del jueguito que ya os lo expliqué en uno de los vídeos anteriores, pero bueno, como estamos con el tema de la colaboración y demás y los nuevos banners, pues al final creo que es algo bastante importante como para dedicarle única y exclusivamente un nuevo vídeo. Como sabréis en el mantenimiento, nos dijeron que iban a meter una nueva característica para el level up. Yo en su momento dije, guau, que bien, nos van a meter más formas de entrenar a nuestros personajes para así no tener que estar tan pendientes de sufrir, literalmente de sufrir, porque al final subir a todos tus personajes al nivel máximo es una completa mierda, es algo que tenemos que hacer y que ya os lo he dicho muchas veces, a la larga será algo que tampoco nos cueste tanto. Al principio del juego nos va a pasar mucho porque queremos subir a todos nuestros héroes y no vamos a poder, ¿por qué? Pues porque los recursos son limitados, ya os digo yo que más adelante literalmente sobrarán. Sin embargo, hay otra mecánica del juego, como sabréis, que es el character ability board, que esto sí es lo más molesto. De hecho, hay muchas quejas alrededor de esta mecánica del juego y es que teniendo en cuenta que conseguimos tan poquitos materiales a la hora de pasarnos una stage para poder ir subiendo el ability board de nuestros personajes, pues básicamente tardamos muchísimo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es molesto, es molesto, es lo que hay y vamos a tardar muchísimo y a gastar muchísima de nuestra estamina en llevar a cabo estos entrenamientos. Sin embargo, esto Bandai lo sabe y Bandai nos va a implementar, bueno, nos va a implementar y nos ha implementado ya, mejor dicho, como estáis viendo por aquí, los orbes de ability board. Esto es una mecánica súper, súper top, gracias a la cual vamos a poder desbloquear el árbol de habilidades completo de cualquier personaje. Bueno, miento. Cualquier personaje realmente no, de momento lo que vienen a ser los orbes UR no están disponibles, o sea, no hay ninguna forma de conseguir los orbes UR, como estáis viendo por aquí, que es básicamente, pues bueno, vamos a Chain Truth, vamos a Basic Truth y como estáis viendo por aquí tenemos los orbes. Sin embargo, de algunos personajes SR y en particular de otros que vendrán más adelante y también, como por así decir, orbes UR generales, UR, perdón, SR generales sí que tenemos. Esto es muy sencillo, para salir de dudas simplemente tenéis que saber que para la celebración de esta nueva mecánica, de la introducción de esta nueva mecánica, tenéis gratuitamente en vuestra box, que ya lo habréis recogido básicamente sin daros cuenta seguramente, dos orbes, un orbe alfa y un orbe beta para un personaje SR y es para el personaje SR que os dé la gana y eso es una auténtica maravilla. Básicamente porque estás subiendo al personaje que tú quieras sin gastar ni un solo recurso, ni siquiera fragmentos del personaje porque te lo hace automáticamente todo con dos simples clics y esto es una auténtica maravilla. Para poner el ejemplo, como yo aún no tengo del todo claro cuál de estos personajes voy a subir, vamos a coger uno de los ejemplos que están más claros y más accesibles a literalmente todos los jugadores. Como veis por aquí, en la tienda del UA Hike, básicamente la tienda del USJ donde podemos gastar nuestros puntos del USJ, vemos que tenemos un Bakugo el cual está muy pero que muy barato en relación a sobre todo el resto de personajes que hay dentro de esta tienda que sí que están excesivamente caras. Como estáis viendo por aquí, la orara camarilla que cuesta 3.000, luego el Ida que cuesta 3.000, Kirishima que cuesta 3.000, etc. Pues bueno, como estáis viendo por aquí, este Bakugo cuesta únicamente 500. No sé por qué cuesta tan poco en relación a lo que cuestan sus compañeros, pero en general cuesta muy pero que muy poquito. De hecho creo que si hago una misión del USJ voy a tener suficiente para comprarme todos los fragmentos. Así que voy a hacerlo. Y ya os digo, es una mecánica súper súper interesante que parece que vamos a tener a partir de ahora algunos personajes que la van a tener directamente implementada para sus propios personajes y luego tendremos este tipo de ítems que serán generales, como los que os enseñaré dentro de también muy poquito los cuales servirán para cualquier personaje. A la larga también saldrán para personajes URs y entiendo que será un bien bastante escaso. A ver si aprendo a hablar. Y esto es normal. Al final este tipo de mecánicas son súper súper buenas y este tipo de cosas, pues bueno, no te las pueden regalar así como así, ¿no? Así que, pues bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de cositas vamos a tener muy, muy, muy pocas, ¿no? Pero bueno, como os mencionaba, el mejor ejemplo lo tenemos aquí en la UA High Store y como estaréis viendo tenemos para comprar a Bakugo, que es el personaje como tal el Orbe Alpha y el Orbe Beta. Los compramos, lo tenemos todo preparados y nos vamos directamente para probar este tutorial directamente a la box. Caracter Ability Board, buscamos al nuevo Bakugo que lo tenemos por aquí y como veréis, una vez estamos en el Ability Board, veréis que se ilumina todo porque podríamos gastar nuestros materiales para subir el personaje normalmente. Sin embargo, tenemos la alternativa de usar el Orbe. Como os he mencionado, tenemos el Orbe por defecto del personaje y aparte también tendréis un Orbe Alpha y un Orbe Beta, que fueron los Orbes que regalaron para la celebración de la implementación de esta mecánica, ¿no? El Orbe Alpha va a ser capaz de desbloquear todos los paneles del 1 al 4 del personaje SR que sea en este caso el Orbe o del personaje SR que sea, en el caso de lo que utilicéis, el Orbe General. Y el Orbe Beta va a ser capaz de desbloquear los paneles del 5 al 9 de forma, insisto, totalmente gratuita. Esto es súper interesante, súper rápido, acelera muchísimo el farmeo y como veréis, pues básicamente he subido los 4 paneles sin gastar absolutamente nada y directamente, que esto también es interesante, te hace el Awaken. De nuevo, también interesante, tampoco es que el Awaken de un personaje SR te pida muchísimos fragmentos, pero oye, ni siquiera te los pide y esto es algo que está muy pero que muy bien. Por otro lado, pues bueno, cuando ya hemos hecho los primeros 4, como veréis por aquí, le damos a Usurf y gastamos también el Orbe Beta para hacer los últimos 4 y ya está, que merece la pena. Como veréis, pues bueno, también nos dan las recompensas de subir el Ability War del personaje que ya sabéis que son un total de 10 fragmentitos, de 10 gemitas, por cada árbol de habilidades o por cada nivel del árbol de habilidades que hayamos completado. Esto está muy bien, de nuevo me parece una mecánica súper interesante y ya iremos viendo, pues bueno, cuántos de estos se pueden conseguir, ¿no? De momento, de los personajes que van a aparecer dentro de la colaboración, bueno, dentro del juego, dentro de poquito, uno de los personajes que van a ser farmeables, que sería la... no me va a salir, no me va a salir, no va a salir, me molesta muchísimo, pero no me va a salir, me da mucha rabia. Ayer estuve precisamente hablando de ella y no me acuerdo, de la Academia Sutetsu creo que se llamaba, no me acuerdo, la Academia Sutetsu, pero bueno, la chica esta que en el examen se transforma en Uraraka, etc., etc., que al final resulta toga, bla, bla, bla... En fin, esa señora, no me acuerdo el nombre, si alguien del chat me lo recuerda, lo mencionaré. Pero bueno, sin más, no es relevante. Ese personaje lo vamos a poder también farmear a base de orbecillos, lo cual está realmente increíble. Respecto a los orbes que han regalado, sincera... Cami, gracias, muchas gracias. Cami es que me recuerda a veces a One Piece y se me olvida el... Se me olvida lo que viene a ser como es el nombre del personaje. Pero bueno, lo dicho, vamos a poder farmear a ese personaje y ya veremos con cuánta frecuencia nos dan ese tipo de orbes generales para cualquier personaje que nosotros queramos. Que de nuevo, lo podéis utilizar en el que queráis. Por ejemplo, tenéis muscular, personaje bastante interesante, así que ya sabéis, por ahí. Vamos allá, vamos a tirar estos dos singles que acabamos de conseguir, a ver si tenemos algo de suerte, porque la verdad es que en esta cuenta no he tenido nada, pero que nada, nada, nada de suerte. Pero bueno, de nuevo la esperanza es lo último que se pierde. A partir de ahora tenemos los singles gratuitos diarios de cara hasta que se acabe el banner. Y todo lo que vaya pillando, de nuevo, voy a tirar absolutamente todo, sin parar. Todo, 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 todo lo que pille lo voy a tirar. Sin ningún tipo de vergüenza. Así que, pues bueno, si no me sale nada, pues soy un desgraciado. Pero vamos a esperar a ver si no sale algo, estaría bastante bien. A mí le top, la verdad que sí. Bueno, los trajes no ayudan nada, la verdad. Los trajes no ayudan nada. El traje de entrenamiento de la UA, la verdad es que creo que está, no me está haciendo muy feliz. ¿Qué es SR bueno del banner? No hay, no hay SR, bro. No hay fueguito. No hay fueguito, gente. Que le den a este banner totalmente de acuerdo, Blanc. Fuiste débil. Fuiste débil, Blanc. Pero bueno, yo al final en esta cuenta he tirado muy poquito y iré tirando lo poco que pueda. Pero bueno, es que en esta cuenta voy volando. Es que voy mil veces mejor que en mi cuenta principal. Pero bueno, simplemente quería subir este vídeo para explicaros el funcionamiento de esa nueva mecánica. Así que, a darle caña, aprovechadlo. Nada más. Me parece algo súper interesante para ayudarnos y, de nuevo, me parece bueno porque entiendo que han leído un poco el feedback de la comunidad de que nos cuesta mucho subir el ability war. Pues mira, ya nos ponen un ítem que literalmente nos lo desbloquea todo de golpe. Así que, maravilloso. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.